¿Qué es la iniciativa de la pandemia? La situación de 5 patriotas cubanos que están encarcelados hace más de 14 años en Estados Unidos y justamente hemos venido desarrollando actividades para dar a conocer este caso que más personas se sumen a esta lucha internacional y hace pedido que está haciendo Cuba de libertar a estos 5 patriotas cubanos. ¿Cuál es la situación de los 5 presos cubanos? Bueno, son 5 luchadoras antiterroristas que llevan más de 14 años presos en Estados Unidos donde se los ha acusado de cargos que no han podido ser comprobados y se los ha condenado a condenas tan absurdas como la de Gerardo Hernández que está condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de prisión y justamente estos 5 patriotas surgen ante la necesidad que ve el Estado cubano de enviar a estos 5 patriotas a Estados Unidos a monitorear grupos terroristas que han atentado contra Cuba históricamente desde el triunfo de la revolución que han dejado más de 3.000 muertos, más de 2.000 discapacitados por actos terroristas que han cometido y esos grupos están localizados en Florida, en Miami, justamente la visión de ellos era monitorear esos grupos y justamente Estados Unidos lo que hace es encarcelar a estos 5 patriotas en el año 1998, mientras que permite que esos grupos sigan funcionando en Estados Unidos y permite que incluso el autor intelectual de lo que fue la voladura de un avión de cubana de aviación del 76 esté libre en Estados Unidos y es lo que estamos denunciando esperando a que más personas se sumen a esta campaña internacional ¿Y cuál ha sido la recepción en los diferentes lugares de Latinoamérica, países con este viaje? Bueno, realmente la recepción ha sido bastante buena partimos de Venezuela, cruzamos por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y retomamos a Argentina y bueno, en todos estos lugares hay movimientos de solidaridad con Cuba Comité por los 5, es decir que hay en todos los distintos lugares las latitudes latinoamericanas están impulsando a dar a conocer este caso y bueno, aquellas personas que no conocían el caso, cuando lo conocen y ven la injusticia que están cometiendo a estas 5 personas que se les está sometiendo a esa privación de libertad ilegítima, injusta bueno, se suman, se solidarizan y es más o menos lo que hemos venido viendo en el viaje la gente siente esa impotencia y se suma a esta lucha ¿Y ahora hacia dónde se dirigen? Bueno, ahora estamos llegando al Alto Valle, pensamos hacer una serie de actividades acá en todo el Alto Valle y posiblemente finalizar la travesía acá en la ciudad de Neuquén juntamente encontrándonos con otros compañeros de aquí de la región que también llevaron la iniciativa hace unos años, escalaron en la Concagua y en la cima de la Concagua, bueno, hicieron un pedido a Barack Obama para que libera a los 5 heros cubanos y justamente la iniciativa nuestra que se llama Sembrando Caminos con los 5, unirla también a la iniciativa de ellos es como amalgamar o unir esas dos a iniciativas solidarias con Cuba, ¿no? ¿Y cómo es organizar un viaje tan largo, no? Porque ¿cuántos kilómetros son? Y bueno, ya recorrimos más de 22.000 kilómetros, 7 países comenzamos desde Puerto Ayacucho, que es la capital del estado amazona venezolana y bueno, estuvimos trabajando 3 años en Venezuela y con eso fue que organizamos quizás la logística del presupuestario y del viaje y siempre hemos tenido el apoyo en cuanto al de los movimientos de solidaridad con Cuba que siempre nos reciben, te dan un techo o el hecho de que te ayuden con la comida ese día que vos parás cuando realizás actividades, ya de por sí era una gran ayuda, ¿no? Bueno, somos 5 compañeros, 5 colegas, 3 de los cuales viajamos de motocicleta Milco, que es de La Plata, Juan de Bolivia, mi nombre es Darío, acá soy de la localidad de Allen y también hay una doctora también uruguaya venezolana, Laura Machín que en este momento nos ayuda de la parte de logística desde Uruguay y Nicolás Darío Bravo, un argentino que en este momento también está en Venezuela y nos ayuda de la parte de logística con el viaje, ¿no?